hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de plugins web punto es bien hoy vamos a ver una extensión para bucommerce que lo que hace es agregar productos dentro de la página de carrito no es decir si el cliente elijo un producto y lo mete en el carrito pues cuando vaya el carrito va a tener un producto relacionado o el que tú quieras que se le muestre cuando vaya a hacer el proceso de compra bien el plugin vale 29 dólares por un año de soporte y actualizaciones pero para los suscriptores premium de plugins web punto es pues lo tenéis disponible en la zona de descargas bien vamos a venir aquí y bueno una vez que si venimos a plugins es este de aquí vale se llama bucommerce cart addons vale simplemente lo activas una vez que lo actives simplemente tienes esta pestaña y ya está no tiene dos opciones ni nada las únicas opciones son estas de aquí donde vamos a configurar varios casos no por ejemplo aquí vamos a cambiar el título vamos a poner también puede interesarte por ejemplo no pero tú poner lo que quieras luego aquí puedes poner el número máximo de productos a mostrar y luego aquí puedes elegir que salgan productos bueno yo tengo aquí uno porque está haciendo pruebas antes lo voy a eliminar y esta regla también de aquí abajo y bueno esto por si no hace ningún matching o no lo pones tú aquí entonces pues saldrán estos productos siempre también te puede interesar por si tienes un producto que quieres darle larga y o quiere venderlo rápido pues colocarlo aquí siempre y que aparezca siempre en el carrito vale si yo por ejemplo aquí pongo cap de gorra lo elijo y guardo cambios si ahora vengo aquí a la tienda y elijo cualquier producto por ejemplo este el benny with lobo pues ya vemos que aquí automáticamente me sale ya también puede interesarte la gorra vale puedes elegir más por ejemplo el cinturón y todos los que quieras poner aquí vale hasta el número máximo de puedes poner aquí un montón pero luego de establecer aquí el número máximo a mostrar pero bueno mejor que la casa así manual bien si yo actualizo y voy a recargar aquí también veremos que aparece ahora el cinturón vale bueno muy fácil luego tenemos esto también aunque tú tengas esto aquí siempre si tú coges aquí en los matches de categoría y añades una categoría y ahora le dices que si elige cualquier producto de música de la categoría música pues que le muestre pues por ejemplo vamos a poner dos camisetas esta y voy a poner otra más v neck simplemente para diferenciar de los productos esta de aquí y guardamos cambios si ahora yo vengo aquí voy a vaciar el carrito voy a venir a la tienda y voy a seleccionar este álbum que es de la categoría música señalado al carrito pues venimos aquí abajo y pone también puede interesarte pues estos dos no que he agregado bien y la otra posibilidad que tiene vamos a eliminar como ves esto tiene prioridad ante este de aquí arriba vale bueno vamos a borrar esto vamos a venir aquí y vamos a decir que si elige por ejemplo el cinturón pues le vamos a decir que muestre la gorra vale el álbum y vamos a elegir otro más bueno voy a quitar aquí y vamos a decir también bueno también las sunglasses por ejemplo las gafas de sol vale vamos a actualizar vale voy a venir aquí vamos a la tienda y voy a elegir que lo que había puesto el cinturón añado al carrito el cinturón y como veis ya tenemos aquí estos tres productos el álbum la gorra y la gafa de sol bueno bien vamos a dejar aquí el tutorial como ves es muy sencillo muy fácil si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo